Bienvenidos a una nueva media noticia y la verdad hoy sí que será algo curiosa. Vamos a hablar de una startup de coches eléctricos llamada Fisker, concretamente es un modelo Oceart. Hola Olita, Betinito. ¿Pero esto qué es? Los coches a lo loco. No voy a demitir. ¿Cagada o genialidad? Ahora, este coche eléctrico presume de llevar launch control, pero solo te dejan usarlo 500 veces. El Fisker Oceart es un subeléctrico que nos promete hasta 630 kilómetros de autonomía, fabricado por la estadounidense Fisker, ha estado en el horno mucho tiempo y ya está empezando a recibir valoraciones por parte de probadores de coches y no precisamente buenas. Y además, en medio de una tendencia que se ha encaminado más hasta las suscripciones, han saltado las alarmas entre los propietarios al comprobar que el Oceart tiene limitado el launch control, una ayuda electrónica que transfiere el máximo para la rueda sin perder tracción a 500 veces. El Fisker Oceart pues presume muy altamente de tener un 0 a 100 y 3,7 segundos y en las versiones Ultra y Extreme tienen un tercer modo de conducción llamado Hyper. Cuando este modo se activa y la función Boost es cuando el sub alcanza esos 3,7 segundos de 0 a 100 desde parado. Pero los propietarios ya no podrán disfrutarlo más de las bondades del parque instantáneo de forma infinita si lo han usado más de 500 veces. Por consiguiente, Fisker no sabe si a la 501 el vehículo dejará de funcionar y por eso el software limita el número de veces que se puede activar y informa de los intentos restantes que le quedan al conductor en la pantalla. La respuesta de la empresa es que lo hacen para proteger los componentes del vehículo. Se han explicado uno de estos responsables a cada scoops consideran que 500 es un límite conservador comparado con otros modos de impulso. Ellos estiman que el tren motriz probablemente soportaría un mayor uso del modo Boost pero aún no se ha probado el ciclo de habilidad completo más de 500 veces. En este sentido, la marca asegura que está explorando formas de hacer que haya más activaciones diferentes tras más pruebas. Dejando en el aire la posibilidad de actualizaciones de software inalámbricas a cambio de suscripciones que a veces no están muy bien vistas y si no, pues que le pregunten a BMW. Claro, esto no es nuevo porque marcas como por ejemplo esta BMW o Mercedes-Benz ya ofrecen una suscripción anual para añadir potencia extra a algunos modelos o para activar funciones. En este contexto, la startup Fisker no está en su mejor momento. La firma fundada por Henry Fisker anunció hace poco sus resultados del año pasado y podría no tener el dinero suficiente para sobrevivir este año. Esta marca perdió 466,6 millones de dólares y obtuvo 200 millones en ingresos el cuarto trimestre de 2023 y ha alegado dudas sustanciales sobre su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Durante todo este año se fabricaron 10.193 vehículos y de esos 4.929 se han integrado al público. Para salir de este ato yaveno, la firma norteamericana está en conversaciones con un inversor que les permita seguir existiendo durante los próximos meses además de desarrollar conjuntamente una o más plataformas de vehículos eléctricos. Pero mientras tanto despedirá más o menos una sexta parte de su plantilla en un intento de reducir costes. Fisker ya es la segunda empresa automovilística de Henry Fisker. La primera, Fisker Automotive, fabricó el famoso Fisker Karma pero quebró en 2013 después de que gran parte de su inventario fuera destruido por el holacán Sandy. Además este vehículo se sigue fabricando por una marca china bajo la marca Karma y la verdad es que esto de Fisker tiene su tela.